Con la intervención de la ciudadanía iniciaron en el Valle del Cauca las mesas de participación de la Política Pública de Protección Animal. La construcción de la Política Pública de Protección Animal en el Valle del Cauca busca garantizar los derechos de los animales de compañía, granja, consumo en condición de abandonado para el trabajo y fauna silvestre o exótica. La primera mesa se desarrolló como la mesa institucional donde asistieron todas las personas de la Administración Central junto con algunos invitados como la Policía y la Fiscalía para atender todos los temas acerca de coordinación, metodología y todo lo preparativo para esta política pública. Y así el 12 de octubre iniciar las mesas participativas con la comunidad. La primera mesa será gestión del conocimiento con la parte académica en la cual vamos a debatir acerca de experiencias de políticas públicas, la parte normativa, reglamentos y demás. Y de ahí iniciarán la primera mesa con la comunidad en general que será la ruta de atención al maltrato animal según la ley 1774 del 2016. En las mesas se trabajan temáticas como la ruta de protección y maltrato animal, la ruta de tránsito, fauna silvestre y cuidadoras de fundaciones y refugios. La agenda se extenderá hasta el 9 de noviembre. La base principal de una política pública es la participación ciudadana, por lo tanto las mesas de participación ciudadana son las que le dan la vida a esta política pública que está en desarrollo. Entonces, la idea es que toda la comunidad vallecaucana participe en la construcción y formulación de la política pública de protección animal liderada por la gestora social del departamento. Son aproximadamente 15 mesas de trabajo, de las cuales 10 serán de manera virtual y 7 serán de manera presencial en cada una de las zonas. Zona sur, zona centro, zona norte, zona pacífica y las mesas institucionales que también serán de manera presencial aquí en la gobernación del Valle del Cauca.